Vamos a cambiar un poco de temática de información. Le quiero comentar proyectos importantes, anuncia el director de servicios públicos en cuanto a la recolección de basura para este año nuevo. Y nos comenta que aún cuando no tiene cifras respecto a la cantidad de desperdicios que se originan durante estas fechas de sembrina, en Nogales se ve un mejor panorama, lo que podía indicar que la comunidad está tomando conciencia de esta problemática. Si bien no se tienen cifras aún sobre la basura que se produjo en las celebraciones de sembrina, se ve un panorama más limpio. La gente comienza a tomar conciencia, según dijo el director de servicios públicos. El día 24 la gente se portó muy bien, nos sacó la basura, en ciertas partes, no todas, pero felicito a todos. Encontramos el día 25 una ciudad más o menos limpia, o sea, no los montones de basura que se miraban, cajas de regalos y todo eso, y me dio mucho gusto porque anduve yo como a las, el día 25, como a las 8 de la mañana, recorriendo las principales calles, la Veneo Oregón, la Rescortina, la Buenos Aires, y sí, la gente hizo caso, guardó su basura, o no hubo mucho dinero para comprar muchos regalos, o sea, pero no hubo mucha basura como esperábamos que otros años. El 2015 se tienen proyectos importantes, como la recolección, cada tres veces por semana. Aún no se concretiza el presupuesto a invertir, pero es muy probable que ciertas colonias tengan este nuevo servicio. Estamos viendo costos, parece que casi sale similar, sería un poco más gasto, sería cuestión de llantas, en llantas sería eso, pero estamos viendo eso, siguen puertas, nos faltan de entregar, nos faltan de entregar tres carros todavía que están en Nogales, Arizona, porque no hay importaciones, que eso es que vamos a destinarlo a la mesa y a la San Miguel, esos carros y que se le va a dar servicio casa por casa, van a desaparecer los contenedores, no, mano, pasen los carros. Los propósitos de la dependencia para el 2015 es tener una ciudad más limpia, pero también una comunidad más participativa, porque la responsabilidad es conjunta, dijo el funcionario que deseó un feliz año a todos los nugalenses. Trabajar más y que la ciudad esté más limpia, ese es mi objetivo desde que entré, que la ciudad esté más limpia. ¿Que la gente coopere más? Obviamente, tiene que cooperar, solo no podemos, solo no podemos, necesita la gente cooperar, ayudarnos, reportar los basureros clandestinos, reportar las calles que no se han raspado todavía, que creo que ya cumplimos con un 90% del raspado de calles, que la ciudad nos dejó las lluvias anteriores, nos dejó mucho destroz, pero llovió, es lo bueno que llovió, y ojalá siga lloviendo, porque es vida, y que le deseo un feliz año. Con imágenes de Carlos Reyes, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.